Lo, 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 lo Perfecto, vale. Bienvenidos a todos, chicos. Bienvenidos una vez más a un directito de modo carrera, modo manager con el Y-Combe. Episodio número 15. Llevan 15 episodios desde que cogésemos aquel pequeño engendro en cuarta división con Casillas, con Motosierra Brañes, con Torres, con Van Persie. Y actualmente estamos en segunda con el título ganado más de 100 puntos a falta de cuatro jornadas y a puntito de saltar a la primera división, chicos. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Bueno, en cualquier caso, vamos a pegar la clásica spameada en Twitter e Instagram. Si no me seguís, pues os recomiendo que lo hagáis. Por si no os avisa a YouTube, por si llegas nuevo aquí, dices tú, Elopi... ¿Quién eres tú? A ver, hermano, identifícate, ¿vale? Pues mira mis redes sociales, sabes un poco por dónde van los tiros y demás, ¿vale? ¡Uy, Dios! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Cancelar, cancelar. Ahí estamos. ¡Estamos en directo, señoras! La temporada de los más 100 puntos. Y en calidad definitiva. O sea, en dificultad definitiva. Que muchos me decís que no todo el mundo juega en esa dificultad. Ya lo sé yo que no lo juegan porque jugar en definitiva hay que tener un par de buenos cojones. Y además, con el mando como lo tengo. Que, por cierto, ya hablé con Nakon, ¿eh? Ya hablé con Nakon y les expliqué mi situación y dijeron, vale, hermano, vale, vale, vale. Vamos a mirarlo. Vale, vamos a darle. Historita para Instagram. Poco se está hablando de tener al Pichichi. También se está hablando extremadamente poco de... No sé dónde está. Aquí, aquí se cambia, ¿vale? De la temporada de los 100 puntos, así que desliza 20 porque nos vamos para primera, chavales. Vale, ahí está, enlace web, pegar, listo y tu historia, vale. Pues ahora me pongo por aquí a ver quién está allá. ¿No me respondiste ayer? ¿A qué, hermano? Pregadle un buen like por el gol de Fornales del directo anterior. ¡Guau, qué grande Juan! De los fieles ahí, ¿eh? Observándolo, me gusta, me gusta. Vale, bueno, nos quedan cuatro partidos. Los últimos cuatro partidos en el equipo de Ronaldo y de Sergio Ramos porque se retiran, ¿de acuerdo? Ya acaba un ciclo, acaba una temporada histórica, una muy buena temporada suya también. Vamos a volver a poner en el once a Juanín Miranda para que vuelva a tener balón. Fichamos ayer a Ampadu. Bueno, el directo de ayer estuvo muy guay, muy divertido. Además, conseguimos el último partido para ganar la Copa, lo jugamos. Quedó un partidazo y, bueno, pues ahora ya simplemente nos quedan estos cuatro de trámite, generar la próxima temporada y, pues, empezar a muerte en primera contra lo más tocho del planeta. Chelsea, Barça, PSG, Bayern Múnich, todo lo gordo va a estar ahí. Vamos a revisar también quién asciende y quién no. Un saludo, Mike, me avisó rapidísimo en YouTube. Jan Silva, el opi, gol del español 3-0, no estoy viendo lo, bro. Crack Santos, ¿qué? Fría, fría la cosa. Está fría, muy fría, muy fría, muy fría, muy fría. Yo no veo Netflix, yo veo el opi. Grande, Juan. El opi, vuelta de las vacaciones, toca ver los directines del free. Grande, Lizas. Buena, 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 bueno. Bueno, pues mira, Vergewing, que sonó para Wicombe esta temporada, pero al final no. Se salen las equipaciones del recre, bueno, tendré que escribir al recre, a ver si me envía una, joder de regalos. Bueno, 101 puntos, chicos, 101 puntos, como 101 Dalmatas, 101 puntos con Mbappé sancionado. Pero bueno, bien, 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 muy buena la temporada, ¿eh? Vamos a poner rotación, que supongo que estará la peña bastante cansada. Vale, pues vamos a ir con rotación, para adelante. El OPEC, ya está aquí el mejor club del mundo, FC Porto. Un saludo, Dorsal Rocket. Bueno, somos poca gente de momento, ya sabéis que, pues oye, si queréis dejar un pulgar arriba y una suscripción, se agradece. Y bueno, poco a poco, poco a poco vamos dándole. Vamos a estar una horita, una horita y algo, así que, así que bien. Venga, vamos allá. Hostia, Enríquez, chaval, marcando gol. Enríquez, canterano, tabares, canterano. Ojo, Enríquez, tabares, ¿eh? Esa banda derecha nos va a dar grandes momentos. Con equipo de rotación, además, doblete de tabares. Ojo, tabares, ojo, tabares, ¿eh? Que además este ya tiene valor cerca de 40 millones, cuesta ya. Así que bastante bien. ¿Puede ser hat-trick de tabares? No es hat-trick, pero está bien. ¿Algún fichaje más caerá? Un delantero, un defensa central, seguro. ¿Vale? Un delantero y un defensa central, el Sporting los va a fichar, seguro. Lo que no sé si esperarán al final de mercado, o ya, o qué. Pero vamos, 99% de que lo harán. Un saludo, Dorsal Rocket. Grande Ian Silván. Me han desahuciado, Elopi. Perdí todo mi dinero en la ruleta. Bolaño, porto. Elopi, ¿tienes vacaciones en agosto? No tengo vacaciones este verano. En principio no... No pillo vacaciones, bro. Tengo que trabajar mucho. Grande Mario, un saludo. Grande presidente del Wai Conve. Entra con educación. Buenas noches a todos. Pues así me gusta, coño. Bueno. Elojeador, tal y cual. A ver, sí, pero sí. ¿Qué más me da? Si es que no tengo sitio. Voy a... Si hay algún tochazo. Algún 85, 95 o algo así. Pero ya veis que encontró mogollón en Camerún. 70-78, 61-77, 79-87, 60-66, hasta 82, hasta 82, hasta 83, hasta 73, hasta 80-94. Mentalidad defensiva. Bueno, voy a ficharlo por tenerlo ahí, por los loles. 71 y 87. Buenos jugadores en Camerún, ¿eh? Vamos a ver en Estados Unidos. 75-81, 77-83, 75-83, 63-81, 65, 70, 64. Aquí hay muchos jugadores de béisbol de tapado, ¿eh? Porque, macho, aquí... 63, 78, madre mía. Bastante cojos, ¿eh? Bastante cojos los Yankees. 75-89, 67-87, 89, 69, 70-94. Bueno, vamos a fichar por los loles a David Jackson. Y le tenemos ahí. Un saludo, Unai. Gracias por contestar, Papu. Tienes unos cojones como el caballo de Troya. Ole. El Opicópenas del Club Deportivo Lealtad. Bueno, coño, pues qué pena el año pasado que no subieron, joder. Grande, Unai. Ficha algún Riyan, El Opi. Debería, debería fichar algún Riyan, pero... Ahora mismo ya entramos en una dinámica que los Riyan no tenemos sitio para ellos, ¿sabes? O sea, es de locos, ya lo sé, pero es que no tenemos sitio. Bueno, vamos a por los 107 puntos. Vamos a por los 107 puntos. Mbappé puede quedar pichichi, además. Debería de marcar algún goling más, pero... Milinkovic, Xavik por ahí, Kataldi, Minala, Chervi, Correa, Rossi, Anderson, Leiva, ta-ta-ta... Bueno. A ver si marca un goling Mbappé, o al menos Cristiano Guñaldu. Bueno, se va Cristiano por Jovic. Ahí está Mbappé, Mbappé no falla su cita con el gol. Puede ser pichichi Mbappé, ¿eh? Puede ser pichichi Mbappé. Gol de Sané también. Vamos a revisar el resto de clasificaciones, tranquilos. Ay, se lesiona Sergio Gómez, hombre, no. Hostia, entró un Lutz. Chavales a primera OE. Un saludo a Juanma. Coño, entró un Lutz, tío. O sea, volvieron los Lutz a la vida. Voy a abrir aquí dentro de la pantallina para leer los Lutz, porque si no... 107 y queda un partido. Podemos hacer 110, ¿eh? Voy a abrir por aquí por si queréis enviar más Lutz. Que ya sabéis que los tenéis abajo en la descripción. Son gratis, no os cuestan nada y quedan ahí los mensajes para la posteridad. Y eso. Voy a echar por aquí. Aquí está. Vale, ahí está. Chavales a primera. Ahí está. Vale. ¿Vas a Madrid a ver el ATMVS Sporting B? No lo sé, no lo sé, no lo sé. En principio, en principio, la idea es ver los partidos del Sporting. Seis semanas, Sergio. Qué putada. Otra historia ya sería ir a ver los del B, pero es que mi tiempo vital no creo que me dé pa' todo. ¿Qué obvias del Racing de la guía? Unos grandes, oh. Unos grandes, unos grandes. Informe sobre el filial. Vamos a ver cómo está el filial y a ver qué nos comenta por aquí. 86-92. 91-94, el más rí este, eh. 87-93. 83-93. Y 71-91. Bueno, este ya el más flojo. Hostia, este ojo, 83-93, eh. Pasa que, claro, tengo que entrenarlo. No tengo sitio para entrenar a la peña. Leco, que se quiere ir del equipo, eh. Ojo, Leco está en rebeldía. El opinión es un gran demanda. Un saludo para mi amigo Javier Uzquiza. Pues un saludo. ¿Qué opinas de más valiente, bro? Bueno, no lo tengo muy calado. Pero, coño, a priori. Pinta bien. Gales nos quiere pa' la selección. Haz otra plantilla de Rillén y jugadores que no jugarán mucho. Piénsalo. Eh, claro, si la derrotación es eso. Es de lo que se trata. Vamos ahora a acabar la temporada y ya vamos a ver toda la movida. Vamos a echar un ojo a las otras ligas a falta de una jornada, eh. A ver si se buguea todo o a ver qué pasa. Cuarta división. Fenerbahce, 105 puntacos. Torino, 96. Van a playoff. Crystal Palace, León, Atlético Nacional y Wanzu. Y por ahí abajo el Oviedo y el Sporting casi... O sea, tercero por la cola, madre mía. Tercera división. Esparta, Kio y Olimpiakos se la juegan con Dinamo de Kiev. No, no, ya acabo, ya acabo. Vale, suben ellos dos. Dinamo de Kiev, Xhartar, Southampton y River a playoff. Descienden Depor Independiente y Lokomotiv. Y en primera, Milan 74, PSG 74. Juve 70, Barça 70. Real Madrid, ta, 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 ta. Y bajarían Bayer, Ajax y Mónaco. Ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo... Ahí está. Faltan partidos, todo lo que queráis, pero... La cosa está ahí. La cosa está ahí. Échalo al eco. Ya queréis echar al eco. Ese Rogerson, cuidado. Ojo, Rogerson, ¿eh? Ojo a tu tío Rogerson que va muy a fuego. ¿Qué tal mi noche de fiesta eres tú? Grande, Jandro. Aquí estamos, oh, aquí estamos, a tope. Sané, pim, pam. Saludos desde Honduras, mi bro. Grande, Jason. ¿Crees que la cultura de Leonesa subirá? Bueno, hombre, ojalá. Ojalá. ¿Marcará Mbappé? No, lo quitaron. Lo quitaron por Weah o por Jovi, si no sé por quién. Marca Semedo, 2-1. Venga, hombre, hay que acabar la temporada con victoria, ¿eh? Claro que sí, Weah. Entrando desde banco y vacunando ahí, fuerte. Eres muy grande. Fíchame el Opi, que no tengo para comer. Ah, Bolaño. Cálmate, hombre, cálmate. 110 puntacos, ¿eh? Poca broma la temporada que acabamos de hacer con el Weycombe, ¿eh? Poca broma. 24 puntos por encima del segundo. Ni tan mal. Fijaos ahí el Almutadí. Cómo está entrenando, ¿eh? También. Está muy bien. ¿Qué opinas de las camisetas del Zaragoza? Pues no las vi, creo. He metido gol. Timothy Weah. Correcto. Vamos ahora a revisar la primera división, a ver si cambió. Ahí van Milan y PSG. Vosotros recordad, ¿eh? Saludos desde Gijón Grande y a Golador. Bueno, ya pasamos los 100 espectadores. Muy bien, muchas gracias, chicos. La verdad que se agradece que estéis aquí apoyando una noche más. Con vuestros likes, con vuestras suscripciones, con vuestros comentarios alseantes. Y ahora llega Gabriel Jesús, también, que lo fichamos. Llega Gabriel Jesús, De Ligt. De Ligt no, perdón. Vanjik. Llega gente sana, ¿eh? Llega gente sana. Premio del torneo, 8 millones por ganar la liga. O sea, bastante triste. Pero es lo que hay. 24 puntos por encima de la Roma. El Roma venció a su rival, el Lazio. El Lazio. Weah, has dado un gran cambio desde FIFA 18. Te felicito. Okoye, fíjate dónde estoy. Buah, quién sabe dónde andarás, Okoye. Igual te retiraste. Jugador de la competición, Sané, ¿eh, chicos? Vamos a ver los pichichis. Oh, Bergiwin 22, Mbappé 22. ¿Y por qué quedó primero Bergiwin? Sané 19, tío. Bota de oro para Mbappé. Vale, vale. Le dan la bota de oro a Mbappé. Se dejan de pijadinas. Mbappé, bota de oro. Bota de oro. Mbappé, bota de oro. Lolo, 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 lolo. Ahí están los máximos goleadores. Mira. Berguín en 42 partidos, 22 goles. Ah, amigo, pero Mbappé en 22... O sea, en 38, 22. Cuatro partidos menos, los mismos goles. Por eso es bota de oro. Y Sané en 40, 19. ¿Qué más tenemos por ahí del Sporting City, del Huaycombe? Si seguimos bajando... No, no nos da nadie. Luego revisamos los nuestros particulares. Máximos goleadores, tarjetas rojas. No, espera, tiene FK. Tarjetas rojas, el que más, 2. Amadou. Bueno, Sergio Ramos, 1, ¿eh? En 23 partidos, 1. Ahí se le apuntó. Máximos goleadores. No hay máximos asistentes. Ahí está. Kiesa, 12 asistencias en 30 partidos. Guerreiro, 11 en 45. Messi, 10 en 39. Y Sané, 8 en 40. Porterías imbatidas. La Font, 19 en 44. Sandoval, 17 en 40. ¡Qué pena, tío! Por 2. Bueno, La Font, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Tarjetas amarillas. Bueno, tenemos ahí a Miranda con 8. Bien Miranda repartiendo leña. Vamos a revisar cómo quedaron el resto. Juvenil que quiere marcharse. Abdullah Yellow, 1. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. No me líes. Abdullah Yellow, 1. Kinge, Abdullah Yellow, 1. Este men. No, no, te subo, te subo el primer equipo. No vas a jugar nada, pero yo te subo. De hecho, puedo subirlos a todos. Si quiero, lo que pasa es que dejo de ver la progresión. Este ya vale 5 millones, ¿eh? Con 70 de media, ¿eh? ¡Su madre! Bueno, mientras no proteste, lo dejo ahí. Mientras no proteste, lo dejo ahí. Que es que así podemos ver la... La progresión, joder. Vale. Pum, 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 pum. Avanzamos. Eh, Oporto por Wea, 100 kilos o nada. Gracias por mi dosis, el opi grande. Irra. Wea, por unos calzoncillos, vienes con nosotros. Uf. Vale, Brian Rogerson también quiere irse. Vale, pues ahora tenemos que subir a Brian Rogerson. Que también tiene una pinta increíble. Brian Rogerson, 86-92. Venga, para el primer equipo. Nada, vamos a tener que vender a Peñal en el siguiente periodo de traspasos. Porque ya te digo que tenemos demasiados... Demasiados jugadores, ¿eh? Igual hay que dar salida a Chumadios. No quisiera, pero igual hay que darle salida, ¿eh? Jugador recuperado. El Liverpool gana 2-1 a no sé quién. Vamos a mirar clasificación porque la primera división aún se está jugando. Vamos a parar para entrenar a la Peña. Vamos a meterle los entrenos. Habrá ya Roger Sion. Roger Sion a toda esta Peña. Calmutadí, puntín arriba de pase corto. Bien. Grandes saludos desde Tapia. Grande, Jonás. ¿Quién metió más goles? ¿CR7 o Messi? Vamos a mirarlo, venga. Plantilla. Menú de la plantilla. Estadísticas. Bueno, Dani sigue lesionado. La había roto. Odriozola, 3 goles y una asistencia. Enrique es un gol. Padu un gol. Cabral una asistencia. Ramos dos goles y una asistencia. Hali 4-1. Tavares 3-1. Chumadios un gol. Joni un gol y una asistencia. Kanjin Lee dos goles y una asistencia. Sergi una asistencia. Manu un gol, 6 asistencias. Fornals 8-8. Cubo 1-1. Messi 4 goles, 10 asistencias. Cristiano 8 goles, 4 asistencias. ¿Vale? Marcó más goles Cristiano, pero dio más asistencias Messi. Güeya 5 goles. Jovic 14-3. Santos 3 goles en 4 partidos. O sea, Santos jugó 4 partidos, metió 3 goles. Así de fácil. Kylian Mbappé 23 bolitas. Sané 19 bolitas. O sea, que bastante guay. Bastante bien, la verdad. Oficina. Jugador recuperado, Sergio Gómez y Dani Martín. Bien, van recuperándose poco a poco. Vamos a mirar cómo va la primera división. A ver si hubo un cambio esperpéntico entre los primeros o algo. Pues ahí está. Ahí está. Estaba el Milan con 70 puntos y el PSG con 74, me parece o algo así. Pues al Milan le quitaron un punto y el Madrid de repente tiene 80. ¿Vale? O sea, así de fácil. Bueno, los que estaban en descenso también cambiaron porque estaba el Mónaco, creo, ahí abajo. Ahora están Ajax, Bayern y Dortmund. Dortmund, que a priori ya bajaron 38 partidos. Sí, correcto. Ya acabó la liga. Bayern, Dortmund y Ajax a segunda. Campeón de la liga al Madrid. Que no sé en qué momento, en dos jornadas sumó 15 puntos. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, sumaría unos 15-20 puntos en dos jornadas. Así de gratis, sin problemas. ¿Vale? Bueno, PSG, Barça fuera de competición europea con el City. Está bastante bien esto. Sube al moro ya. Sube al moro y sube al moro. ¿Cómo hago para suscribirme a Twitch? Si tienes Amazon Prime, puedes suscribirte. ¿Vale? Johnny y Chumacero acaban contrato. Pero si lo renové, ¿eh? ¿Cómo? Chumacero. ¿Cómo? ¿Ya has negociado un nuevo contrato con este jugador? ¿Vale? ¿Y Johnny? Bueno, según esto, ya... ¿What? Pero... Si me ficha este regalo, la camiseta con la que celebré el gol anulat. Vale, informe de tal. Jonathan Leco quiere pirarse. Santos es Dios grande. A Ocile intentaron robar el coche y con Anisak le salvó. Hay vídeo en Twitter. Tengo que buscarlo luego. A Ocile ha saltado por dos ladrones con cuchillos y salvado por su compañero Kolasinach. Vaya bueno. Bueno, pues esto me dice que se les acaban los contratos, chicos. ¿Yo qué queréis que os diga? Según esto, se les acaban los contratos, pero yo los renové. Porque recuerdo que los renové. O sea... Bueno, pues nada. Es lo que hay. Sigue entrenando Lohm. Sigue entrenando al Mutadí. Al Marri. Sigue entrenando bien esta gente. Avanzamos en junio. Venga. El Milan tenía 74. Bueno, pues mira. Le quitaron 5 puntos de repente. Así de gratis. Vamos a entrenar. Bueno, entreno Tabárez. Sigue subiendo potencia de tiro. Ojo que Tabárez va a tirar faltas. 76 de tiro de falta. Se está convirtiendo en un auténtico Beckham. Te sale sin contrato porque son de un año cuando lo renovaste. Y se van a pirar, ¿no? He metido 5 goles más de los que tenía pensado. Bueno, yo creo que para la próxima temporada igual hay que pillar una selección. Que hay mundial. No, hay Eurocopa. Perdón. Hay Eurocopa. 2024. No vamos al día. Internacionales. Chumacero. Ramón Moyano. Telmo Sandoval. Y Timothy Weah. Muy bien. Muy bien. Así me gusta. Chicos internacionales. A entrenar. Venga. Rogerson. Vale. Bien. Bien. Ahí el Mutadí. Bien. F en el chat porque la pone en entrenamiento. F, madre mía. Va, avanzamos. Estamos a puntito ya de acabar la temporada, chicos. Ya está al pixel. Qué fácil de ganar la championship. ¿En qué año estás? 2023. Ficha Memphis Depay, mi bro, para la próxima temporada. Jason Escobar ahí a tope. Depay. Uf, no sé si tendrá sitio, eh, Depay en el equipo, bro. No sé si tendrá sitio. Bueno, 150 espectadores. Muchas gracias, chicos. La verdad que se agradece. Acabamos la temporada. El rendimiento es excelente. Ya lo sé. Muchas gracias. Y se está generando ya la siguiente temporada. Podéis aprovechar, si no estáis suscritos, os suscribís. Aparecéis ahí en pantalla y demás. Y, bueno, oye, pues yo lo agradezco, eh. Que... Yo no sé. Mira, ayer acabamos el directo y éramos como 103.500... Casi 550. Somos ahora mismo 510. O sea, desde que acabamos el directo de ayer hasta ahora mismo, se des-suscribieron 40 personas. La verdad que yo no lo entiendo muy bien. Pero ahí están los números. No engañan. ¿Ascendiste? Hombre, hermano, récord. 110 puntos. Sergio, 110 puntos, loco. Grande Ander. A ver, ¿crees que el español hará algo en Europa? Bueno, hombre, hay que confiar. Hay que confiar en que... En que por lo menos, por lo menos, la fase de grupos hay que pasarla, ¿no? ¿O qué? Yo confío. A ver, vamos a entrar en el Twitter del Recre, que me lo ponen por ahí. A ver la camiseta. Recreativo de Huelva. Joder. Esto del puto Twitter nuevo, este es que apesta, apesta. Apesta unos niveles insospechados, tío. Yo no sé qué coño hicieron aquí. A ver la camiseta nueva. ¡Uh! 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 Azul y blanca rayas con detallín dorado por el costado y en los hombros. La primera. ¡Uh! ¡Qué chingona! Y la segunda. ¡Uh! Rosa, negra y con franjas en azul. Bien chingona también. Pantalón negro y rosa. Hostia, está guapa, ¿eh? Sí, señor. Muy guapa la equipación del Recre. Sí, señor. Sí, señor. Muy guapa. Mis 10. Mis 10 ahí a la gente de Huelva, ¿eh? Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo se saca el abono de Ultras Elopi? Pues vas a la tienda y lo sacas. Tienes que ver el DNI, todo eso. Eso es YouTube, seguro. Que está loco. Tú piensas que te quita los inactivos del año 1679 y entran los fieles 24-7. Bueno, anda. Mira, si a mí realmente el número de suscriptores me da igual. Lo que me interesa ya que la gente vea los vídeos. Pero también te digo que subí vídeo antes y no lo vio ni su puta madre. O sea que... Que a ver, tampoco a lo mejor os mola mucho. Y he de camisetes de fútbol y tal. Que a mí me molen. Entonces por eso lo subo. Pero bueno. Igual a ustedes no les gusta. No lo vieron ni mil personas. Así que... Mucho no tiro. Elopi desde la directiva y la junta del club estamos muy contentos. Grande. ¿Cómo hiciste esta temporada? Pues lo edité todo. Y empezamos desde cuarta. Y bueno, pues 15 episodios después llegamos a primera división. Ni Vituber ni Papi Gavi. Yo voy contigo, Lopi. Bueno, hombre, a ver. Ellos están allí haciendo equiponos a tope. ¿Sabes? No me dejaron saludarte en las fiestas de la laguna. Coño, ¿por? A mí me gustó el vídeo que subiste antes. Bueno, me alegro, me alegro. Ponga el Querétaro. Querétaro está en México, bro. Pillé los más tochos de cada liga. En caso de México metí creo que fue a Club América. ¿Quién más había metido? Metí alguno más por ahí. No me acuerdo quién es ya, pero... ¿Es tu tercera temporada del Wicombe? Es la... La primera subimos. La segunda no. La tercera no. La cuarta subimos. Y la quinta subimos. Creo que es la sexta ya, ¿no? Temporada 23-24. O sea, 18-19. 19-20. 21-22. 22-23. La quinta, perdón. Quinta temporada. Ola, Lopi. ¿Compraste la camiseta del Sporting Pero de Alemania? No, me la envió el equipo, bro. Me la envió el equipo. Mira. Os enseño la nota que me mando. Fue lo que hicimos en Twitter de los retuits y tal. Y conseguimos el objetivo y me la enviaron. La podéis ver en el vídeo, ¿eh? Os la enseño en el vídeo que subí antes. Todavía puedes fichar. De hecho, ahora mismo se abre el mercado. La de Zaragoza sí que las había visto. Creo. Estaban guapas. Vale. Vamos a entrenar a la peña. Empieza el baile de nuevo. Wea está con la selección. Vale. Hay que entrenar a Rogerson. A ver qué le entrenamos. Que necesite por aquí. Por ejemplo, esto. Tenemos que entrenar también a Tabárez. Que va... Bueno, al Mutadí también. Al Mutadí vamos a meterte un entreno de esto. También que te hace falta, hijo. Vamos a meter en treno a Tabárez. Tabárez va muy a fuego, ¿vale? O sea, tiene unos números ya de la hostia. Estábamos entrenándole... Creo que era esto. Tiros libres, ¿no? Correcto. Falta, potencia, tiro lejano y efecto. Luego también estábamos entrenando a Lohum. Que va muy a fuego. Prometía 94 de media. Así que vamos a darle. Y al... Notas este. Al Marrey. Que también tiene unos números bastante tochos. A ver si podemos chetarlo un poquitín más. 93 de control de balón. Intercepciones, robos, entradas. Vamos a subirte a eso, amigo. Que ya es medio centro. No va a saber pasar la pelota por delante. Sabes lo que te digo. Buen entreno, loco. Ya subió dos puntos de intercepciones. Casi tres. Yo nunca me desuscribí. Soy leal, grande Solima. Un saludo, Jordi. Salúdanos, que nos debes todo. FC Porto. Sois nuestro padre. ¿Cómo juegas con equipos de primera estando en segunda? Lo edité todo para que la liga quedase así, bro. Ventas de camisetas. Como ya sabes, el merchandising es una fuente de ingresos importante para el club. La venta de camisetas es responsable de un gran porcentaje. En nuestra última reunión, la Junta, establecimos un objetivo de obtener 200 millones de euros en ventas de camisetas. Joder. 200 millones de euros, bro. O sea, nada más, 200. Solo 200 kilos. Joder. DJ Álvarez, desde New York. Me encanta New York, tío. Un saludazo. Ojo con Tavares, que el otro día vino a la oficina y me dijo que quería renovar cinco temporadas. Bueno, bien, bien, Presi. Bien hablado ahí. ¿Cuándo subirás más camisetas? Bueno, igual sábado, domingo. Las siguientes serán Puma, ¿vale? Y luego ya el último episodio, el cuarto. Bueno, el último, que a lo mejor sale alguno más porque se presenten más y va algunas más. Pero el último será de mix ya. Será New Balance, Umbro, Joma, un poco de todo. Claro, Ander, el tema es eso. Que lo edité todo de tal manera que metí los mejores equipos del mundo en cuatro divisiones. Por orden, en primera los equipos de cinco estrellas, en segunda de 4 y 4,5, en tercera de 3,5 y 3 y en cuarta nosotros y el resto. Los Ángeles Galaxy, el Sporting, el Oviedo, el Depor, el New York City, New York Red Bulls, el... ¿sabes? Grande Javi. ¿El Lopi va a llevar la camiseta de Alemania para el primer partido de Liga en el Molinón? Pues, si hace sol, sí. ¿El Lopi torrecia, se le llegó al faz muy buenos frichajes, tal, tal, tal? Pues sí, de momento sí, José, tío. ¿Qué juego es este? FIFA 19. El Lopi tengo un problema, el modo carrera se me queda en el día 29 y no avanza. Uf, chungo. A ver, tenemos torneo de verano. 11, 12 y 10. Pues vamos a por el de 12. Vamos a por el de 12 milloncetes. Si sale bien y si no, pues nada. Las vi, las del Atleti. Están guapas, sí. Sí, ya lo vi lo de que juega en Palencia el Sporting. Pero bueno, no voy a ir a ver un partido de pretemporada, ¿sabes? O sea, hasta Palencia. Ya me tendría que aburrir mucho. Bueno, el Masri sube un punto. El Mutadí también sigue trabajando. Hay que revisar la plantilla, chicos. Hay que ver quiénes llegan aquí. Copa Élite. Llega Gabriel Jesús. Llega Fabián. Llega Milinkovic Xavik. Llega Virgil Vanjic. Y llega Alvan Lafont. Ahora tenemos que organizar plantilla titular y plantilla reserva. Vale. Messi se cae a banquillo. Lógicamente tenemos a Gabriel Jesús. Pero entra en convocatoria, evidentemente. Tabárez también tiene que entrar en convocatoria. Wea está con la selección. Entra ahí... Bueno, Vanjic va a tener que ser titular, lógicamente. Por Meret. 91-91. Vaya dos defensas que tenemos ahora aquí. ¿Qué más habíamos fichado libre? Milinkovic Xavik. Podemos meterlo por Manu García. Con 90 de media también. Fabián también tiene 90 de media. Vamos a convocarlo de momento por Cabral. Podemos meterlo por Fornals. Ahí a mover el equipo. Fornals Milinkovic. Y Fornals en banco. Y tenemos que sacar a gente, chicos. Tenemos que... Por ejemplo, Leco. A Dani Martín voy a dejarlo que vuele libre también. No sé, tío. Habrá que sacar algún jugador más. Porque ya te digo que si no... Vamos a esperar a que vuelvan todos de la selección y demás. Pero chungo, eh. Me suscribí y no aparezco en pantalla. Salúdame desde Colombia. Un saludo, Federico. Pues deberías de aparecer. Si no es ahora, es muy en breves. Muy, muy en breves. Vamos a ir avanzando poco a poco. Y Vilar Almar si me dijo que pusiese algún partido. Que si no se va a hacer otro club. ¿Has renovado el abono? Correcto. Si te dono me haces mod. No, no hace falta que donéis. Yo hago mod cuando necesitamos. 42 millones nos da la Junta, eh. Oferta de traspaso por Merela. Roma, 34 millones. Empieza el baile. Voy a poner en transferibles a los que a priori no cuenten o no contemos con ellos. ¿Vale? Dani Martín vamos a dejarlo que crezca en otra parte. Okoye. Yo creo que es el momento de que salga. ¿Vale? Okoye. Tenemos a Enriques. Yo creo que Okoye puede volar libre. Banjic, Koulibaly, Ampadu, Mere, Cabral. Moyano. Ojo con Moyano. Que igual hay que también darle un poco pasaporte. Pero bueno, juega de lateral izquierdo. Así que vamos a dejarlo. Además es canterano. Guajilo Vick-Tabares. Fabián Milinkovic-Lohum. Es que este pavo, claro, trae que va a llegar a 90 de media, pero está en 59. Almutadí, que sigue mejorando. Rogerson, que sigue mejorando. Manu García, que está ahí fuerte. Takefusa Kubo, que sigue mejorando. Hay que renovarlo. Aunque bueno, eso ya lo haré yo fuera de cámara para que no dé la chapa. Sergio Gómez también hay que renovarlo. Fornals. Leo Messi. Se retira a final de temporada, chicos. Leo ya se nos va. Leco va a volar del equipo. Lo siento. No tiene espacio. Aldo Sadie está cedido por ahí. Stimen, que no sé, en el Yagyo-Yenia o no sé qué. Bueno. El Guacho se queda. Lo aguantamos. Y bueno. Gabriel Jesús, Mbappé. Bueno, mira, Mbappé 95 de media, loco. Con 84. O sea, con 24 años, 95 de media. Vaya auténtico tifón. Guaya se merece quedarse. Correcto. Se queda, se queda. ¿Por qué no haces vídeos de información del Sporting tipo altas y bajas y los abonos? Hombre, Lizas. De hecho, el último vídeo que subí creo que es hablando de los rumores de fichajes y de todo. ¿Te gusta Marvaliente? Bueno, a priori sí. Vale, vamos a simular este partido. Esta copa ya sabéis que la volamos por los aires. Luego valoraremos si necesitamos fichar a alguien o no. Le daremos una vuelta al tema. El Opio Fiel Sub 21.564. Qué grande. Tranquilo, güey. Estamos contentos contigo. Así que te quedarás. ¿Te gustaría Pogba al Madrid? Me gustaría Pogba en cualquier equipo de España para poder verlo por aquí, sí. Ojalá nunca llegue ese día. Opina de los fichajes del Messi. Del Betis, perdón. Top. O sea, top. Ese el Opio trae aquí mamadísimo. Grande Alberto. Acuérdate de esto. Álvaro Vázquez va a marcar en el derbi. No sé si en Oviedo o en Gijón. Solo digo eso. ¿Qué te parece el recién este año? Y Catarla. El Racing me parece que está haciéndolo guay. Y Catarla no sé qué es. Solo de Voldemort. Pero bueno, Voldemort. Contra mi equipo. Aritz. Pues mira, os conseguimos vencer. A la Leti. Vale. Francisco Tabárez me decepciona a no estar desde el inicio. Ya, amigo. Y a mí me decepciona... No tener 150.000 suscriptores. Pero es lo que hay. Oferta por Dani Martín. Oferta por Weaz. Hostia, el Wolverhampton. 50.000.000 por Weaz. Weaz se queda o Weaz se va, chicos. Me empezaba a plantear cosas. Vamos a negociar por Dani Martín. Vale. Jorge Merez no lo voy a vender. Rechazar. Ojito con Weaz. Va, va lentísimo esto ahora. ¿Qué coño pasa? Weaz vale entre 39 y 57. Bueno, Dani Martín. Entre 8 y 11. Bueno, yo creo que podemos... Mira, no le pongo trabas. Aceptamos ya esos 12.000.000. Y que Dani pueda apretar un poco en el contrato y sacar unos billets ahí. Bienvenido Kevin el Pro. Ay, gracias por suscribirte. ¿Cuántos subs te compro el Opi? Lo mismo de la última vez. Ojalá, ojalá. Méteme aquí en directo... 1.000 o 2.000, joder. ¿Sabes lo que te digo? Méteme aquí 1.000 o 2.000 en directo que entren aquí a salsear. Hasta luego, wea. Uf, wea afuera. Eres el mejor. Te sigo desde los 100. El Opi Torrecillo. Florentino. Yo creo que claramente Florentino. Gómez abandona por lesión 4 semanas. Bueno, pero eso es con Uruguay. No es conmigo, así que... El guacho no volvió con la selección. Fue un partido y no volvió, tío. Hace un tiempo nos propusimos completar nuestro objetivo a largo plazo de aumentar el valor del club en dos temporadas. Hombre, no te fastidia con los fichajazos que te hago y todo. Hermano, tendréis queja. Siendo realista, ¿qué equipos crees que ascienden? Pues, siendo realista, te diría los tres que descendieron. Son los que más pasta tienen. Sería lo lógico. Pero... Luis Fellipe nos acaba de marcar. Pero bueno, es por ti en de Portugal. ¿Dónde vas? O con Dumbia y Tobias con 98. Odrezola, Banji, Kulibaly, Miranda, Fabián, Mbappé... Hostia, está Santos jugando titular. Guacho. Guacho, arrancame un gol ahí, oh. Guachi, guachi, guachi. Guacho, gol. 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 No. Grande Álvaro tirándome ahí una donación. Tío, elopi, please, hazme mod, que yo soy súper activo. No hago mods, tío. Los que tengo me sobran para la gente que tengo en directo. Cuando necesite más mods, pues haré más mods. Pero hasta la fecha no los necesito ahora. ¿Soy seguidor desde que tenías la elopiterapia? Qué grande, Luis. ¿El guacho en qué equipo jugará? Pues no lo sé todavía. ¿Crees que el Albacete estará igual o este año será difícil? Este año yo creo que va a estar más difícil. Porque segunda temporada, o sea, que si te bajan más equipos, se están reforzando guay algunos de los que quedan en segunda. Está complicado. Necesitamos ganar, ¿eh? Este partido. No sé si os dais cuenta. Galip Almutadí. Bueno, Dani Martín, vendido. Lo hemos vendido. Nos dejan 9 millones, o sea, nos quitan 3 kilos. Bueno, pues ahí está. Y Almutadí, ¿qué quiere jugar? Bueno, yo qué quisiera que te diga Almutadí. Me la pela. Tío, ¿no tienes Adelicht? Daymatais. Es que lo fichó no sé quién y no podía. No tenía pasta. Grande Álvaro. ¿Este año habrá aquí ni el Opis? Bueno, pues no lo sé. Depende de si consigo que Spursito y toda esta peña me echen un cable, joder. Grande Javier, un saludo. Desde la Florida de Hospitalet. Bueno, 2-0. Mbappé, doblete. Ay, mi madre, Mbappé. Está fuerte, está fuerte, Mbappé. Está muy fuerte. Entra Messi por Leco. Leco disputando minutos, ¿eh? Ojo, doblete de Sané también. Gol de Fornals. Bueno, 5-0. Menuda Soba al Bayer Leverkusen. Madre mía, 6-0. Madre mía, 6-0. Vaya tunda, chaval. ¿He lo pedido a una app para ver los jugadores que acaban contrato? Pues la única app que hay es la del secretario técnico, que yo sepa. Oferta por Odriozola. El Real Madrid, 73 millones me da. El Real Madrid que maché gratis con Odriozola me da 73 millones. ¿Gratis o pagué 50? No me acuerdo si pagué 50. O por alguien pagué 50 y no me acuerdo por quién. Bueno, habrá que verlo. Metí un gol con la selección. Timothy Weah. Qué grande. Ya no ficharás a Johnny. Creo que se nos piraron Johnny y Chumacero, de hecho. Correcto. Los había renovado y se bugueó. Me dijo que no. Me dijo que no los había renovado. Pero cuando me ponía a renovar, me decían que sí. Oferta de traspaso por Santos. El olimpiaco os ha mostrado interés por el fichaje de Michael Tactical Santos. Chicos, ¿qué hacemos? Cuesta entre 4 y 6 y medio. ¿Qué hacemos con guachi, tíos? Le dejamos que crezca en olimpiacos. 12 millones. 10, véndelo. En un trabajo de investigación para Huarca. ¿Te gustó Londres? Mucho. Tenéis un vídeo en el canal de Londres, ¿eh? Voló por los aires, bro. Sí, correcto. Delopi, luego invité una copa en el bar de mi abuela que las pone contundentes. Joder. Véndelo, quédatelo. Valor 7. Yo voy a pedir 10. Si nos dan 10, le dejamos volar. Si no, le dejamos en el equipo. 6. 10. 6 y medio. 100 millones o nada. Ah, volar por los aires. Rechazar. Venga, olimpiacos. Tomad por culo, olimpiacos. Bueno, 175 espectadores. Poco a poco va llegando más gente. Bienvenidos todos los que seáis nuevos. Si os gusta el FIFA, el modo manager. Si os gusta el fútbol, os invito a que os suscribáis completamente gratis. Ya sabéis, tenéis ahí abajo el botón con la campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo. Tenéis vídeo que subí hoy también, aparte de tal. Y mis redes sociales. Ahora saludaré a la peña que me siga por Instagram también, que siempre lo voy haciendo. Okoye. Okoye sí que lo voy a dar a volar por los aires, ¿eh? Vamos a apretar un poco porque nos dan solo con 7,2. Podemos sacar 10 perfectamente. Pero sí que va a volar por los aires, Okoye, ¿eh? No, nunca fui a Murcia, tío. Creo que eres el único youtuber que lee todos los comentarios y eso que se valora sigue así y ahora es muy alto. Saludos, crack. Bueno, pues muchas gracias, Javi. Hago lo que puedo. ¿Quién es este man? Chris Houghton. Pero bueno. Chris. Mira, te lo pongo fácil. Son 10,200. Sí, sí, sube. Ahí está. 10,200. 7 y un 8%. Mira, ponedme si 8%. Te quito los 200, va. Ahí está. 7,600 y un 10. Quito esto. Y te propongo 9,600. Nah, tío, que tenéis pasta en el Brayton, ¿eh? No me la líes. Vale, acepta 9,600. Así que se va este men. ¿Cómo te enteras de los jugadores que acaban contrato? Con el secretario técnico. Le envías a buscar jugadores que acaben de 0 a 1 años. Perdón. Y con eso, pues... Pues puedes negociar y demás. Partido contra West Ham. Semifinales. ¿Vale? Vamos a darle caña. La copa está de verano. Nos da un poco igual. Me gustaría hacerlo, Aritz. Por eso os pido en los vídeos que me comentéis cuáles son más feas. Entonces... Bueno, pondría la primera del Sporting. La primera del vídeo sería la primera del Sporting. ¿Te vas a comprar la nueva camiseta W con B? No lo sé. No lo sé. Ni idea. Elopi, nunca compres en la página web costomóvil. Pedí un móvil y no me llegó tras dos retrasos. Ni idea. No sé ni cuál es esa web. Okoye, escantera. Correcto. Escanterano. Pero tenemos a Odriozola y a Enríquez. Hostia, mira. Entra Messi desde el banco. Pum. Y golito. Santos jugando, eh. Teniendo minutos, pero no... No acaba de marcar, tío. Elopi, suena igual para acompañar a Yuca. Hostia. El Racing este año es clava 3 en el Molinón. Hostia, hostia. La crecida. Calma, calma. Calma. Baja un par de marchas, hermano. Baja un par de marchas, bro. Hostia, hostia. La segunda más fea, la del Guaycombe. No jodas, tío. Es bonita la del Guaycombe, tío. Tenemos la final contra el Hoffenheim. Torneo de verano. ¿Queréis que la juguemos? Nunca juego estos partidos, pero bueno. Oferta de traspaso por Ocoye. Oferta de traspaso por Leco. Ojito, el Hamburgo. Vamos a negociar por Leco. Leco sale del equipo. Está clarísimo que sale. Si me deja negociar. Vale. Ocoye. Hay que subir la oferta esa. Bueno, Odriozola. Ya te digo, Real Madrid, que no. No va a ir para el Real Madrid. Vamos a ver acción. Venga, vamos a jugar la final esta de la Copa de Verano. Hombre, pues muy bien el español. Me alegro mucho. Vamos a negociar este traspaso. Hay que apretar un poco más. Valor 10. Nos dan 10,9. Hay que subir a 13. Hay que subir a 13 esta oferta. Está entrando un Lutz. Veamos qué me ponéis. ¿Qué pasó con Futbi? Un saludo. Álvaro, volo por los aires, bro. Volo por los aires. Volo por los aires. Hay que negociar aquí un poquitín. Vale. Hay que subir esto un poco. Hay que subir esto a 15. Había dicho 13, pero creo que son 15. Porque, coño, Leko, tío. Tiene potencial y demás. 12. Ya subieron a 12. Vamos a bajar nosotros un killing a los zorros. Un poquitín. Bajamos ahí a 14,4. 13,200. Venga. Y vamos a pedir 13. Pues mira, 13,200. Leko a volar por los aires, hermano. Siempre protestando. Siempre quiero jugar, quiero jugar. Wui, 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 wui. Venga. A volar por los aires, baby. Y Okoye. Vamos a apretar un poco ahí la... La... La negociación. Hay que subir a 9,6. Si esos nos dieron 9,6. Estos tienen que darnos 9,6. El López Taño se sube con Manu García. Ojalá. ¿Qué opinas del Albacete? Bueno, pues hay que ver. Hay que ver cómo empieza. Hay gente que dice que la segunda de Leibar no les gusta, pero a mí sinceramente sí me gusta. ¿La verde? Creo que es verde, ¿no? Me gusta, sí. Un saludo, Oscar. Haz un top 10 de camisetas de marcas desconocidas más bonitas. Pues necesitaré vuestra ayuda porque tampoco tengo controladas todas las marcas desconocidas. Hay que subir esto a 10. Venga. Venga, que estáis compitiendo contra el Brighton. O sea... No sé a qué esperáis. Si lo queréis. 7,6. Pues me da a mí que... Te voy a poner 9,6 igual que a ellos. Si me la rechazas, te rechazo directo. Vale, pues nada. Venga, hasta luego. Te deshigo hasta que tienes el pelo largo. Vaya risa, tío. Que dije que no lo cortaba si no subía el Sporting. Este año el Sporting llega a la final de Copa, pero la pierde con el Real. Bueno, pues te firmo llegar a la final de Copa, loco. Te lo firmo, pero ya. ¿Cuál es el fichaje que le falta a Little Tower? Un delantero, un central y... En principio... Estaría. Yo creo, ¿eh? Bueno, ¿jugamos la final esta contra el Hoffenheim este o qué, o? ¿Qué pasa? Pero voy a poner plantilla de... De rotación. Vamos con la plantilla de rotación. Vamos a probar jugadores canteranos y demás que me guste probar a mí. A ver. Sustituir automáticamente. Ahora pongo yo aquí la alineación y ya está. Con el grande de Duarte, tío. Buah, es que si modo manager, ¿qué era? FIFA 16. Puede ser. Que llevo haciendo modo manager mogollón de años, tío. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Enríquez. Cabral. Coulibaly. Miranda. Lafont. Titular. Vale. Almutadí. Titular. Vamos a probar Almutadí. Tabárez. ¿Quién más tenemos por aquí canteranos? A ver. Moyano está con la selección. Guaya está con la selección. Los que estén con la selección, para abajo. Vale. En titulares evidentemente no hay nadie. Rogerson convocado. Vale. El Eko está fuera del equipo. Lo sacamos de aquí. Vamos a convocar a... Okoy está fuera del equipo. Va a convocar a Milinkovic por la cosa. Guajilovic. Vamos a poner a Milinkovic. Vale. Porque Guajilovic es medio derecha. Tenemos a Cañilí, a Kubo, a Rogerson. Tabárez. Coulibaly. Miranda. Gabriel Enríquez. Puedo meter a... ¿Dónde está? Ampadu. Vamos a meter a Ampadu por Coulibaly. Vamos a jugar con Ampadu. Meren. Banquillo por si acaso. Rogerson. Cañilí. Kubo. El Guachi. Sané. Bueno, vamos con esto. Vamos con gente de... Vamos a convocar a Sergio Gómez también. Vale. Por... Por ejemplo, por... Por Sané. Y sale Jovic. Va, pues vamos a poner al Guachi. Al Guachi con Mbappé o qué. Santos Mbappé de delanteros, joder. Claro, tío. Santos Mbappé. Güeya no puede con la selección. Tal, tal, tal. Fabián. No, no, no. No, no. No, no. Oye. Vale. Venga, vamos con esto, chicos. Sé que no es el mejor once. Sé que no es el mejor equipo. Es la final de la Copa de Verano. Es un torneo un poco laita. Así que, bueno, podemos darle caña. Ahí está mi Linkobi. Correcto, Corzo. Era FIFA 17. Menuda sacada que era. Claro, era cuando nadie hacía modo manager. Era cuando nadie hacía modo manager. Ahí le dábamos duro. Uy, ¿qué es esto? Pero, ¿qué? Va, si no va para arriba el stick. Estoy guapín. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué te parece la nueva camiseta de entrenamiento del Sporting? Me gusta. ¿Puedes fichar a Yuri? No creo. ¿Se sabe algo de Borja López? Hasta donde yo sé. De momento, nada. Bueno, tenemos la final de Copa. Ahí veis el confeti y demás. Podemos levantar el primer título. Contra el Hoffenheim, ¿vale? Es, bueno, un rival no muy difícil. Pero recordad que nosotros jugamos en dificultad definitiva. Ni leyenda, ni nada de eso. Definitiva. Que ya caece yo alguno por ahí diciendo que juega en definitiva. Y eso es mentira, ¿eh? Vamos, Tavares. Sí. Uf. Bueno, 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 bueno. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos atacando fuerte. Confío mucho en Tavares y en esta peña. Prueba, cabral. Bueno. A ver si no nos hacen la de... La encerrona máxima. Tranqui, Miranda, tranqui. Ampadu con todo el pelazo ahí, cabral. Bien, guacho. Ay, guacho, ¿qué es eso? Cuidado que estos van al contraataque, a saco. Bien, Ampadu. Bien. Buena. Vamos al Mutadi. Prueba. Uf. Preparado un Tavares. Ah. Uh. Joder. Bien, bien, bien. Bueno. Entrando fuerte es el Mutadi y Tavares, ¿eh? Mbappé. Sí, señor. Al palo. Nada, no hay gol. No hay gol fantasma. A nosotros esas nos cantarían gol en contra, ¿vale? O sea, sería gol de Hoffenheim. Pero nosotros... No, no entra. Mbappé. Corner otra vez. Bueno, ¿cómo va esto, loco? Vaya Poser sumándose a la moda de subir modo manager. Bueno, sí. Ahí está. Ahí veis que la pelota no entró, ¿vale? Forza Deport ficha a... Los ultras que hoy ya no se han sido las gradas. Va, están de vacaciones. Es pretemporada, oh. Están de vacaciones, están de vacaciones. Mbappé de nuevo. Otra vez que le mata a Kilian, pero fuera. Otra vez. Corner, vale. Los está sacando al Mutadi los Corner, ¿eh? Ojo, la calentada. Tengo que colocar eso, ¿vale? Tampoco descolgados. Vamos, Juan. Vamos, Juan Miranda. Eh, buena, Juan. Vamos, Juan. Ponmela. Uf, buena. Entraba con todo, ¿eh? Mira, no va hacia arriba el stick. Ya hablé hoy con Nakon, ¿eh, chicos? Tengo que enviar el mando a que me lo reparen. A ver si me pueden arreglar el stick, tío. Porque, coño, es un mando de sus 120 o 130 pavos y, coño, yo que sé, que me lo arreglen. Para FIFA 20, haz modo jugador y empieza en el Wicombe. Algo haremos, algo haremos. Pero creo que lo que más daré al principio será Volta, ¿vale? Supongo que empezaremos fuerte por Volta. Y luego ya, pues... Cuando empiece todo el mundo a jugar Volta y a cansarse, pues me iré para otra cosa. Quiero probar eso de Volta. A ver qué tal va. Vamos, Kilian. Joder, qué velocidad, loco. Mira para ello. Mira para ello. Qué más daño, siempre aparece uno por ahí en Segada. Arribita Ampadu. Ampadu, por favor, ¿eh? Estamos jugando 4-4-2, chicos. Formación bastante agresiva. Teniendo en cuenta... Que no estamos con los titulares y que, además, la consola está en definitiva. Pero, bueno. Está bastante bien. Quiero probar en velocidad a Tavares, joder. No hay quien le quita la pelota a Semen. ¿No hay fuera del juego? Sí, hay fuera del juego. Que manden uno. Es el Revolution Pro Controller 2. Javi. El Opi votaría porque en el modo carrera cifra 20 te crees y te pongas el equipo que elijas. No te pongas todo 99. El Opi, jugador promesa del Wicombe. O sea, estáis diciéndome, básicamente, que me haga una carrera tipo la de... La de Papo Rabo de Cobriño, pero con mi jugador, ¿no? En el Wicombe. Algo así, ¿no? Que yo me entere. Pero si... Eso... ¿Para hacerlo en directo, tío? Igual en directo, manejando solo a un jugador, os podéis volver locos, ¿eh? Ojo que se va Tabárez. Ojo, Tabárez. ¡Ay, mi madre, Tabárez! Canterano. Golazo de Tabárez. Hace la máscara de Dybala, Tabárez. Ojo. A mí me parece muy incómodo. ¿Qué va, tío? En cuanto a comodidad, ya te digo que se sale. O sea, hiper ergonómico. ¿Alguien sabe algo de los viajes? De momento, nada, Alonso, bro. Está la cosa para... Yo fiel a lo PDP y a los de Xbox. Es que este es lechura de Xbox. Si te fijas, lleva el stick arriba y demás. Súper cómodo. Correcto. Sí, sí. O sea, son ciento y pico pavos, estimando. A ver, si consiguiese que me diesen A con uno para sortear o algo, pues yo feliz, ¿sabes? O sea, encantado. Lo sorteo por Instagram o por Twitter o por donde sea. Y ya está. O por YouTube, yo qué sé. Arribita. Buena. Vamos allá. Vamos. Vamos al mutadí. Dale, Gideon. Lo estás viendo. Sí, señor. Vamos, Tavares. Tienes que llegar, ¿eh? Qué bien, Tavares. Pon la dulce. Sí. Fornals. Milinkovic. Ay, Milinkovic Savage. Ya pide cambio Tavares, ¿eh? Primera parte, minuto 46. Y está reventado. Está guay los L1 y R1, ¿eh? Me acuerdo de tus directos con tus iPods que se apagaban y no se oía. Va, amigo. Estábamos aquí muy en la mierda. No, en plan, creas un jugador y lo pones en Wicombe y haces un modo carrera con el equipo. Siendo entrenador y podrás jugar también con él. Sí, sí, vale, te entiendo. Los L1 son... Están bien. Buen vídeo de las camisetas. Ahora después voy a las de hoy. Grande, pues mira. El otro día subí camisetas Nike. Hoy camisetas Adidas. Adidas. Mirad, 10 tiros, 6 a puerta y solo metimos un gol, ¿eh? Tavares aguantará 10 minutos más en el campo. Está reventado. Vamos, Wachi. Vamos, Wachi. El Hoffenheim. Estos son unos amigos, ¿eh? Son unos amigos estos. Ya te lo digo. Claro, le doy hacia arriba. Y como no va, pues la pasa para atrás. Vamos, Miranda. Ahí lo tienes. Tengo que poner mirando para la pena. Corre, tío. ¡Kylian! ¡Pues al palo, tío! Tornado y al palo, macho. Bueno, nos pide el cambio, Tavares. Vamos a meter a Rogerson. Venga. Canterano también. Mbappé reventándolo de Tornado al palo. Así con los loles. Vamos a probar a Rogerson. Pierna cambiada, pero bueno. Juego en play. Ya tiene mil visualizaciones el vídeo de hoy. Grandes ahí. Significa que un 1% de mis suscriptores vio el vídeo. Es triste de la hostia, ¿eh? Tener 100.000 suscriptores y que te vean mil. Todavía me lo decía el otro día Corzo. Dice el cabrón, te veía más gente cuando tenías 20.000 suscriptores. Escobre yo ya, bueno. Segunda cosa de... No sé. El cha-cha-cha. Vamos, Rogerson. Uy, tienes 4 de skins. Qué dulce, ¿no? Fornals, hijo mío. ¿Pero qué haces, hombre? Vale, Fornals por Sergio Gómez. Bro, no me has contestado el mensaje de Instagram. Soy Nerevega10. Pues que hermano, no mire los mensajes. No mire los mensajes. Mire los comentarios del vídeo de aquí. La gente que me siguió por Insta también miré. Y no mire más. Arribita. Va, va, va. Tapa, tapa. Buena. ¿Y? Arriba. Buena, loco. Vamos. Rogerson, dale. Ay, Rogerson. El balón hay que llevar lo más controlado, hermano. Buena recuperada, Rogerson. Que no va para arriba el stick, hombre. Eh. Eh, que no va para arriba el stick. Menudo hándicap que llevo yo aquí. Ay, mi madre, guachi, tío. Tengo que quitarte, ¿eh? ¿O qué? Bien, mira, anda. Fuerte aquí. Eso es. Dale, Rogerson. Te viniste arriba, Rogerson, hijo. Te viniste muy arriba. Bueno, Lopi, ¿no te molan los estrenos? Eh, ¿no te molan los estrenos? Hacer yo estrenos en YouTube, ¿te refieres? No sé. Siempre que los hago, como que los ve menos gente los vídeos. No sé. Igual así avisaría mejor YouTube, pero... Bien, Sergio Gómez, chaval. No sé, evidentemente. A donde quieras. Me hagan pa' tú. Tú, 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 que vamos solo 1-0. Ahí va. Qué bien. Qué bien la Font. Levantándolo. Nos lo van a expulsar, si no me equivoco. Confirmamos la roja. Confirmamos la roja al portero. Y si no me equivoco, no tengo portero reserva. Han expulsado a tu portero. Ya me dirás tú. Pues no tenemos portero reserva. Con lo cual, entra Santos de portero reserva. Entra Santos de portero reserva. Y voy a quitar a Milinkovic-Xavik. Que está muertín. Vamos a meter a Kanjin Lee. Bueno, pues... Michael Tactical Plan B Santos, portero. Vamos. ¿A qué hora termina más o menos? Pues... Yo calculo 20 minutos, una cosa así. No me voy a ningún lado de viaje este año, tío. Bienvenido, Marina Colilla. Saludos de Canarias. Te amo. Gracias por hacerme reír. De nada, hombre. El opite bien Londres. Grande Dani. Qué fácil ye, qué fácil ye. Ficho un portero suplente. Sí tengo. Lo que pasa es que está con la selección. Madre mía, el guacho de portero, eh, chicos. Al mutadí por Wajilovic. Venga, hay cambio. Al mutadí por Wajilovic. Está reventadín al mutadí también. Vamos a ver, Wachí. Wachí bajo palos. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Pero ¿cuántos cambios puedo hacer? Ah, que como es partido de pretemporada, puedo hacer los cambios que quiera. Qué guapo, no lo sabía. Entra Meret también, entonces. Entonces hago otros cambios, joder. ¿O qué? Takefusa por Mbappé y Jovic por Juan Miranda y Rogerson de lateral. A trabajar ahí. Claro, y ya está. Pasó todos los cambios. No sabía que se podía hacer esto, eh. Perdieron tu directo antes. Prefiero tu directo antes que el de Vegetta. Grande. Madre mía, la Font. Bueno, no, no pasa nada, hombre. Una roja ahí. Está Santos bajo palos, oh. ¿Qué, que no confíes en Santos, tío? ¿El portero? Sí, hombre, yo sí, tío. Yo confío en él hasta el momento en el que vayan a tirar a puerta. Luego ya no. Vamos, Cañin Lee. Buena, loco. Buena. Takefusa. Me iré, me iré de lateral, eh, ojo. A ver, a ver, a ver, a ver, estamos con los pases de los cojones. No. Ampadu, corre por tu vida. Buenísima, balón. Balón. Balón, Arby. No, tío, segundo expulsao no, eh. Tampoco nos pasemos, tío. Me lo guacho ahí negociando, eh. La concha de tu madre, pelotudo. ¿Qué pasó? Ahí va el pelazo de tu tío. Pues segunda roja. Segunda roja, chicos. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien, eh. Lo veo muy interesante. ¿Qué es esto? Muy bien. Se lesionó Ximén. Vamos, guachi. Guachi. No me falles, eh. Vamos, guacho. Vamos, guacho. En mi pie. Qué paradón. Qué paradón, chaval. Qué paradón. Achicamos la pelota. Qué haces, tío. Qué haces, tío. Vaya porterazo. Vaya porterazo el guachi, chaval. Salvando el partido. Espectacular. Espero que le den el MVP. O sea, solo le faltó marcar el gol. Que solo le faltaba eso. ¿Sabes? O sea, solo le faltaba eso. Campeón. Campeón. Sergio Gómez, capitán, eh. Ahí lo tienes. Qué grande, Sergio, tío. Tenéis vídeo con Sergio Gómez, eh. Y con Juan Miranda en el canal. Para los que seáis nuevos y no lo sepáis. Unos retos de fútbol con ellos. Ahí reventándola con un potenciómetro. Con el Seolímpicos, crossbar. Me tiran de volea unos paradones espectaculares. A lo guacho, pero de locos. No sé si veríais ese vídeo, de verdad. Pero es que esos vídeos están por ahí. En el canal y no tienen muchas visualizaciones. Y son crema. O sea, de verdad. Buscadlo. Con Juan Miranda, que tenemos aquí de lateral. Con Sergio Gómez, que tenemos aquí de medio centro. Con Abel Ruiz, que estuvo cedido. O sea, que con Mateu, que fichó por el Borussia Dortmund este año. Y lo tenéis ahí en el canal, tíos. Son vídeos que la gente no aprecia, tío. No entiendo nada. Luego ven un vídeo de mierda por ahí. De adivinar el jugador con los cojones. Guacho portero titular. Ojo, eh. Santos. El Ter Stegen Uruguasio. Michael Ter Santos. Hostia, ya está, eh. Guacho de todo nos vale, eh. Nos vale de todo el guachi, eh. Nos vale de todo, locos. Qué buena, tío. Qué buena, locos. Espectacular. Guacho es polivalente, youtuber, delantero, portero y sobre todo un crack de crux. Eso sin duda. Ahora tenemos más sanciones aquí. Bueno, nos dan 5 millones. Ganamos la copa. Bueno, al Van La Font dos partidos le metieron, tío. Y a Ampadu otros dos, tío. Dos partidos a La Font y dos a Ampadu. En una copa de verano. Holy shit. Madre mía, tío. ¿Cuáles son los vídeos que la gente más ve? Los del Sporting. Todo lo que sea hablando del Sporting es lo que la gente más ve. Salvo alguno que pueda despuntar por ahí. Ahí está Rogerson, eh. Mejorando. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien. Qué bueno, tío. Vaya comedia esto. Vaya comedia, macho. Leco vendido 10 milloninos. Okoye vendido 7 millones. Bueno, estamos haciendo caja. Estamos haciendo buena caja, la verdad. ¿Ya volvieron de la selección la peña? Sí, ¿no? Por fin, ¿no? Vale, sí, sí. Ya volvieron los internacionales. Aún tenemos gente. Bastante gente por aquí. Voy a colocar esto por posiciones. Defensa. 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 Medio, medio, medio. Portero. Bueno. Está triste la Font. Claro, no, no. Te expulsaron. Entiendo que este es triste. Y delantero. Y delantero. Ahí está. Vale. Messi en banquillo. Tabárez. Guajilov. Y bueno. Estamos empezando ya la temporada, como quien dice, eh. Grande Pablo. Suerte. Definición de polifuncional. De locos. En la Copa de Verano también llamada para trincar unos dólares. Las rojas siempre dos partidos. Loco. Ah, amigo. Pues mira. Algo que aprendí. Estamos a punto de empezar la temporada más importante en la historia del Huaycombe. Superliga Mundial contra los mejores. Estamos en primera. De locos. Voy a mirar quién me sigue en Instagram para saludar, ¿vale? Que luego no los saludo y os enfadáis conmigo. Vale. Un saludo a Ordi06. Grande. Cracks de Cracks. Y también a Gino Enrico. Que también me siguió ahora en Instagram. Así que... Bueno. Y a Almorana Fernández. Oferta de traspaso por Fornals, bro. El Barça quiere a Fornals. Chicos, necesito consejo de sabios. Necesito consejo de sabios. Podemos pedir incluso unos 100 millones por el Aprox. ¿Qué decís? Fornals. 27 años. Ídolo, ¿vale? De la plantilla, lo sé. Ídolo del equipo, pero... Puede darnos mucha pasta, ¿eh? Me lo opino. ¿Quién dirías que tiene más probabilidad de descender la season que viene? Yo espero que el Sporting, loco, pero... ¿Qué harías si llegas a 200k? Pues alegrarme. Ola, el Opi, eres un dios. Grande, Ángel. Fornals, ¿se queda o qué lo que? Bro, me haría ilusión que veas mis canciones. Luego echo un ojo, loco. Pau, que es un equipo de Grecia. Se me siente bajo el campo con una pistola. Qué grande. ¿Modificaste la temporada? ¿Por qué tienes a Messi y al Madridista en la premier? Sí, está todo modificado, Raúl. Lo edité todo. Es la Superliga Mundial, como puedes ver en el título. Y de esa manera tengo todos los mejores equipos metidos en Inglaterra. Es de locos. O sea, empezamos en cuarta con un equipo de mierda y hasta arriba. Pedí 100. Igual me calumpía, ¿no? A 76 del tirón. Joder, tú. Bajo a 90. Voy a bajar a 95. A ver qué dicen. De locos, ¿eh? 86, tío. Hostia. Hostia. Hostia, chaval. 90. Si nos da 90... Vamos. Joder. Son 90 kilos, Barça. ¡Se china! ¡Se china por 4 kilos, tío! ¡Se china por 4 kilos el Barça, tío! ¡Se china por 4, macho! Teníamos que haber aceptado. Hubiésemos fichado a Pogba, tío. Yo qué sé. ¡Qué pena, loco! Se china o qué flipas. El men. ¡Qué bueno, qué bueno, qué loco! ¡Qué loqué! ¡Uh! Se está poniendo a llover. ¡Qué flipes, eh! Mira cómo suena, chaval. No sé si lo escucháis, ¿eh? Voy a chapar la ventana. Joder, está cayendo el diluvio universal ahora aquí en HD. ¡Lama! ¡Meca, meca, meca, meca! Pero bueno. Pero bueno. Joder, lo... Madre mía. Tenemos por ahí a Kimpembe. Tenemos por ahí a Varane. ¿Ya lo piensas por qué las fiestas de los pitufos son la polla? Porque las hacen con champán. ¡Ole! Informe sobre el filial. Lesión en el entrenamiento. Seis semanas sin Manu García. ¡Vamos! Seis semanas sin Manu García. Tócate los cojones. Vamos a ver cómo van los juveniles. 91, 94, 86, 92. Vale. David Jackson. Hasta luego. Estos dos no. Hay que darles, ¿eh? A Bilal Elmasri. Que ya está en 73. Y a Yushu Amposá. Yushu Amposá. La virgen. Medio centro defensivo, tío. Hay que entrenarlo, pero... Pues entonces lo que voy a hacer va a ser volar al otro Notas, tío. Te lo digo. Voy a volar a este men. Voy a volar al que tenemos aquí. ¿Dónde está Okorera? Medio centro. Loum. Ya está, tío. Tiene potencial para destacar. Voy a Cedelu por ahí. Que se trae por ahí un año y listo. Es que, vamos. Tenemos ese hipavo ahí, juvenil, de locos. Ojo a las gotas. Es que flipa como reventó, ¿eh? De repente aquí a llover. Madre, como si no otras tuvieras. Es que en Andalucía con dos ventiladores. Aquí, aquí... Ayer había 29 grados. Hoy, de repente, 22. Y ahora lloviendo, o sea... Bueno, empieza la liga, chicos. ¿Jugamos el primer partido contra la Juve? ¿O cómo lo veis? Va a empezar la temporada y tal. Vamos a jugar el primer partido de liga, va. Vamos a jugar el primer partido de liga contra la Juventus de Turín. Madre mía, madre mía. ¿Está Gaia en la Juve? ¿O qué? Era Gaia, Ximen, ¿no? Creo que era Gaia. Bueno, bueno, bueno. Empieza el baile, eh, chicos. Vamos allá. ¿He lo picuando un directo de Fortnite con tu tío Beat in the House? ¿O qué, lo qué? Pues en Twitch. En Twitch tengo que darle. Sí, de hecho, esta temporada no jugué casi nada, tío. Jugué poquísimo, poquísimo, poquísimo a Fortnite. No llegué ni a nivel 60, creo, ¿eh? O sea, 93-94 de locos eso, tío. Vamos allá, chicos, contra la Juve. En vivo desde el Allianz Stadium. También debuta para la primera vez que voy a probar a Gabriel Jesús y tal. En Zoui, en Douzi, perdón. Piaka. Tienen a Moise Khan de delantero, evidentemente. Bastante joven también. Dificultad definitiva, ¿eh? Ya sabéis, aquí no nos andamos con pijadillas. Ni leyenda, ni principiante, ni nada. Tienes a Kylian. Claro. Llegas, 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 llegas. Se la haces. La elástica hacia afuera. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué pena, tío! ¡Qué bien se trabó! ¡Qué bien se trabó el defensa arribita! No, llega arriba... Eh, perdón. Miranda. Métele, métele. Bien, Fabián. Mal, mal Milinkovic. Arriba, Kulibaly. Para, Oco. Justo al medio, exacto. No. No, Kulibaly, no te vendas. No. Bueno, pues empieza vacunándonos la Juve. Empieza vacunándonos la Juve. Joder, el Moise Khan. Este, los cojones. A ver, que la tuvo. Ahí se la llevo medio de rebote, no sé cómo. ¡Ay, Kulibaly! Caño a Kulibaly. Bueno, empezamos perdiendo. No pasa nada, no pasa nada. Primer partido del... ¡Ay, chicos! Para los... Que no me vales tic hacia arriba. Que los pases hacia arriba no van. Espabila el Opin. No des el balón hacia arriba. ¡Ojo! ¡El Mo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, a muerte esta gente. Vengo, Don Zola. Sacamos, vamos. Abajo. Eso es. Vamos. Dale, dale, dale. Corre, joder. Vamos a la presión, hombre. ¿Pero qué? ¿Pero por qué no va nadie al balón? ¿Qué está pasando? What's happening aquí? What's happening here? Oh, Fabián. ¡Pero corre, tío! Tío, que no corren. No corren, tío. No corren. ¿Qué se me está jodiendo el stick también? O sea, el... ¡Mbappé! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Se veía venir, parecía que tenía un limón con el balón. Sí, bueno. Suele suceder eso. Grande, Fátima. Aquí estamos. Don Zola ya no tiene información del vestuario porque vendieron a Ronaldo Cabráis. ¿Era el topo, Ronaldo Cabráis? ¿Era el topo? Nos llevamos una de cabeza, tío. Buena, Kuli. Vamos. Esa es, hombre. Vamos, Jovic. ¡Ay, Mbappé, tío! Te viniste muy arriba. Cuidado que los bombos del sol se derrite. ¡Oh! Bueno, aquí como llueve, ¿eh? Es lo que tienes que grabar con la reina del brillo y Ramón para estar activo 24-7. Madre mía. No sé en qué momento vi yo algún vídeo de esos. Vaya peña, loco. El provechaval y un diablo de la vírgima, ¿eh? Y un diablo... Y un diablo, tío. Y un demonio, es igual. Y el hermano igual. Pero la otra, tío. La otra. Igual que me cago en la puta, tío. Es vacío con la vida. ¡Uf! ¡Uf! Estás muy arriba, ¿eh, Gabriel Jesús? Estás muy arriba. Muy, muy arriba. ¿Tienes nuevo mando? No. No, no. No tengo nuevo mando, no. Por desgracia, no. Bueno, esto... La Juve, la verdad que me ha metido sin gol, pero... Tampoco es que estén haciendo absolutamente nada. Vamos, Milinkovic. Vamos, Ané. Cate, Nacho, tío. Mira cuánta gente tiene ahí atrás, ¿o? Milinkovic. Joder, qué parado, un chaval. Pero bueno. Joder. A ver dónde va el balón. A nadie. No remata a nadie. Vamos, Otro Zola. Tira, tira banda, tira banda. Tú, tira banda. Buen centro. Ah. No llega nadie, hermano. No llega nadie, tío. Y ahora nos pillará la contra. Tiro Zola, hijo. Buena, Juan. Buena, tío. No. Segundo tiro, por favor. Pía Montale. Yo veo todos los vídeos de esos. Dos locos me he hecho una risa por flipar. Ah, son... Son un... Yo vi uno también que era... Preguntas de primario, no sé qué. Bueno. Yo qué sé, tío. Pero como se preguntaban, ¿cuál es la capital de España? Y decían, Portugal. ¿Qué me estás contando, tío? Es que ni haciéndolo tan mal, puede ser tan retrasado. O sea, ni haciéndolo a posta, puede ser tan lerdo. ¿Sabes? Vamos, Kilian. Vaya control, vaya control, vaya control, hijo. ¿Qué tal, Manu? Soy del olvido, pero me gustan tus vídeos. Grande, Sergio. Gracias, gracias. Bueno, veo que somos 160 espectadores y que lleva sin cambiar de likes dos horas en 127. Con lo cual, bueno, tampoco voy a decir nada, pero... Está bien, está bien. Está bien. Ah, vale, sí, son 147 likes. Se quedó mamado. 150 espectadores. Vale, vale, vale. Hay que... No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a cambiar de momento para dar la vuelta a esto. La verdad que... Tendrá que entrar Messi, supongo, por Jovic en breves. Pero, joder. No sé qué más haré. Vamos, Kulíbalo. Joder, tío. Tienes a 20, tíos, delante. Tío, por favor. Que tienes a 20, tíos. Da el balón bien. Joder, Zola, va. Arriba. Qué pitas, tío. Venga ya, hombre. Que el balón ya estaba a tomar por saco. Arby. Amarillo. Vaya, por Dios. El juego está más tosco, ¿no? Sí, tío. No sé, no... Entre que el mando no me va a 100% y que no sé por qué, los jugadores parecen medio mongoles. Vamos, Kylian. Tú contra el mundo, loco. El autopase... Y saca él, además. Me hago de un suave, hijo. Sacamos. Sacamos, puerto. Vale, vamos a meter a Messi por Jovic. Vamos a meter a Messi ahí a generar un poco de peligro en zona de tres cuartos. Y no sé si quitar a Fabián. Bueno, vamos a aguantar un poco más. Vamos a aguantar un pelín más, ¿eh? Añade la lista de 100 de traspasos a un medio joven y muy bueno del United. A mí me da buenos resultados. Tengo que mirar a ver a quién fichamos. Si es que fichamos a alguien. Sí, yo creo que el Barça, a priori, parté como favorito esta temporada otra vez. Yo creo, ¿eh? Ahora igual me equivoco y no pasa, pero... Vamos, Juanín. Vamos, Miranda. Tío, mira qué ida de pinza, chaval. Vaya ida de pinza con el balón perdido. Juan Miranda reventando al extremo, que no sé si tienes. Calvo contra Amarilla. Los dos laterales con Amarillo. Y el Ducy se va. Pero ¿por qué pones a Kulibaly en la barrera, hombre? Ponlo dentro de la... La salida de puños. Que enamoré es Pilber a la contra. Obleo. Vamos a abrir Jesús, hijo. Mira el pase, tío. Mira el pase. ¿Por qué no va hacia arriba el botón? Eso no es falta, ¿no? Vale, vale, vale. Ah, pero eso sí. Si no te llevas ya, tío. Vamos, Vanjai, tío. Tenéis aquí de estrella en plan muro y... No lleves ni un balón, loco. Puerta. Se va Wiggle. Vamos a buscar a Odrizola. ¿Quién entró? En recambio. Vamos. Vamos, Gabriel Jesús. ¡Qué buena! ¡Penal! Pero bueno, tío. A ver, a ver. Entra Sergio Gómez. Joder, macho. Vaya jugadita, loco. ¿Quién la pone? ¿Sané? Que la ponga Messiana. ¡Arriba! ¡Vete, Messi! Controlo con la espalda y se la lleva. Tío, tío. Que salen con 77 jugadores en la contra, macho. Puto divada. Vamos. Sané, a volar ahí. Primer partido lo vamos a mamar, ¿eh? ¡Kylian! ¡Al palo otra vez! ¡Venga ya, tío! ¡Por Dios! ¡No, hombre, no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, hombre! ¡Que no, tío! ¡Que no! ¡Toma, caña ahí! Nada, nada. Ahí va el gol. ¡Vamos, vamos! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Fuera juego, tío! ¡No, hombre, no! ¡Joder, tío! ¡Joder! No soy quien a ganar este partido, bros. Ni a empatar, vamos. Ni a ganar, ni a empatar. Buena, Leo. Bueno, ya me dirás tú a quién iba a se pase. Si me lo puedes decir dentro de una semana o así. ¿Qué haces, tío? Dándolo con el pecho. Dándolo de cabeza, hombre. No te creo, tío. No te creo, tío. No te creo, macho. Dificultad definitiva jugamos, tío. Pero da igual, da igual. O sea, este partido no merecimos perder. Mira el gol que nos mete la máquina. La controla mal, se tropieza, uno tira, le pasa de caña a Pulibaldi con la zurda de primeras. ¡Pum! Vale. Y yo aquí, que si paradón aquí de hecho a Chenny... Bueno, esto es un paradón. Fijaos, ¿eh? Salimos perfecto. Pum, abajo. Mira qué mano. Bueno, la parada de Sandoval, que tampoco fue gran cosa. Y el tiro al palo ya es que ni la pon. Directamente ni pone el tiro al palo. O sea, es peor. Tres tiros, dos apuerta. Nueve tiros, dos apuerta. Vale. Pues muchas gracias, EA Sports, por tu aportación a esto. Voy a mirar a ver quién me sigue en Instagram para pegar unos saludos mientras que carga esto, pero... Un saludo a Jorge Menéndez y a Ordi 06. Cracks. Qué pena, tío. Qué pena de derrota. Bueno, empezamos la temporada perdiendo, chicos. Ganamos un título en verano, pero... El nuevo héroe del Huaycombe. ¿Y quién es y menos? Nadie lo sabe. Seguimos entrenando juveniles, que es lo que nos interesa también. Bien Lohuma ahí, subiendo un puntín de media. Royerson, Tavares 80 y... Casi 85 de media, ¿eh? Ojo. Vamos a mirar a Tavares, los números que tienen. Por los loles, ¿eh? Por mirar los números. A ver, Tavares, Tavares, Tavares... Aquí está. 84 de posición de ataque, 81 de agilidad, 79 de aceleración. Fuerza 66, caro. Resistencia 65. Velocidad 99. Centros 87, control de balón 91, definición 98. Efecto, pase corto 94, potencia 84, regates 90, 4 de skills, bajo, bajo, tío. O sea, el pavo es más vago que tal. Y este otro que teníamos por aquí... Que yo te vea, que yo te vea, que yo te vea. O sea, Rogerson, 88 de control de balón, 81 de regates, 4 de filigranas. Almutadi, 3 de filigranas. MIMCO, 87 de velocidad, 89 de control de balón, 90 de regates. Y el otro men, el medio centro... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? No tenía un medio centro... Almasri o algo así. O igual te atome en el B. Igual te atome en el B. Bueno, ¿y wea qué, oh? 99 de velocidad, wea, eh. 93 de aceleración, 91 de definición, 92 de potencia de tiro, 92 de regates. Hostia, está infravaloradísimo, wea, ¿no? Está la gente confiando muy poco en él. Yo creo que hay que darle... Por lo menos convocatoria, eh. ¡A wea! Ficha a Vini. Bueno, podemos ir a por Vinicius, pero... No tenemos muchos billets. Oferta de cesión por Lohum. Vale, me parece estupendo. Cedemos a Lohum y que se entrene fuera de aquí. Al Proficaz Nostri. Buen trabajo. Vale, ya hicimos 200 millones de euros en ventas de camisetas. O sea, en menos de un mes. 200 millones de euros. Estupendo. Hasta que ahora estarás. Nada, vamos a simular un partidín más y... Simulamos un partido y lo dejamos. Que ya estoy cansado, también tengo que dormir. Que mañana todavía hay que trabajar. Viernes. Y mañana por la tarde creo que... Voy a hacer un directín sobre... Por la tarde, eh. A ver... Un momento que yo lea. PST. Las 11 am PST. ¿Qué hora es? A ver. 11 am PST. Son las 8 de la tarde. O sea, hasta las 8 de la tarde de mañana. Pues mañana igual lo hago directo por la noche. No sé cómo lo haré. O a las 8 de la tarde o por la noche. Estoy dudando, eh. Por una movida que voy a hacer aquí en el canal. Estad atentos, ¿vale? Os recomiendo que os suscribáis y demás. Y activéis la campana. Porque mañana se viene directo y no sé exactamente a qué hora. Va a estar guay, eh. Vamos a avanzar aquí. Venga, quiero simular un partido más. Quiero simular un partidín de liga. Mira, contra el Madrid, tú. Loun ha rechazado la cesión. Cojonudo. ¿Sobre qué? Pues va a ser un pelín diferente. Os voy a enseñar algunos truquitos. Loun rechaza la cesión. Oferta de cesión de... El Cracovia. Pero que sí, que sí. Que yo acepto. Pero el tema es que el men no quiere pirarse. Hay interés por Raban Tolín. Bueno. Tampoco quiere salir cedido este men. No entiendo nada, chicos. Partido contra el Madrid. Venga, simulamos contra el Madrid. Y dejamos el directo. Y dejamos el directo. Va. A ver si conseguimos ganar. Otra. No quiere salir cedido. Loun, tíos. No quiere salir. Bueno, pues nada. Simulación. Vamos allá. Odriozolo, Vanjic, Kulibaly, Miranda, Fabián, Milinkovic, Jovic, Mbappé, Gabriel Jesús y Sané. Piani, Kroos, Maggiore, Under, Mariano, Vinicius, Lunin, Walker, De Ligt, Varane, Mendy, Mbanquillo, Courtois, Isco, Simeone, Orié, Odegaard, Sanabria. De locos, de locos el Madrid. Mbappé, penalti, fallado, tío. Mbappé, penalti, fallado, tío. Esperemos que no nos cause Milinkovic. Grande Milinkovic. Grande Milinkovic. ¡Boom! No, el Mice Pro, no. ¿Cuánto presupuesto tienes? Ahora mismo tenemos que tener pasta, porque vendimos bastante y tal. Deberíamos de tener pasta. Deberíamos de tener buenos billets. Vamos por aquí. Vale, oficina. Loun. El Gozpete. Goztepe. Vale, vale, que me parece estupendo, que yo cedo, pero que el Notas es el que no quiere salir. No quiere irse cedido a ninguna parte, Stiloku. No quiere, no quiere. Vale, ¿cómo está esta clasificación? Valencia, Manchester. ¿Quién será el delantero estrella? O sea, ponen a Isco, ponen a Morata, en el Hoffenheim. Oferta por Coulibaly, el Real Madrid. Aquí se va a quedar el directo. Con esta oferta por Calidu Coulibaly. En el próximo directo decidiremos si se vende o no. Negociaremos fuerte, decidiremos. Y vosotros tendréis la última palabra. Vamos a ver la progresión de pasta. Más 70%, más 46%, más 0%. Vale. Tabárez ya vale 43 millones. Y al Mutadí, 11 y medio. Mario Gotze al Moncheslava por 35 kilos, tío. Nada de locos, eh. Reus dos goles. Kunku, Moxecan, Guendouzi. 72 millones en la Juve. Richarlison, 69 al PSG. Sánchez al United. Maggiore, Cedido, Flanagan y Rey. Bueno, bueno. Bueno, chicos. Voy a dejar por aquí el directo, ¿vale? Seguidme en Instagram y en Twitter. Muy importante. Y suscribíos activando la campanita para no perderos nada. Mañana habré directo. Estoy por confirmar la hora, pero contad con que habrá directo. Así que... Mañana más y mejor. Y nada, ya estamos en primera. Pusha, guay, combi, hermanos. Pusha, guay, combi. Joder. Vamos ahí, hombre. Vamos ahí. Pa. 15 episodios para llegar a primera. Con dos cojones.